Ahora nos vamos al municipio turístico de Chinacota porque la apertura turística, Jairo Alonso con los muy buenos días, aún se mantiene restringida. Muy buenos días, Chinacota amanece con la expectativa de la apertura del turismo, su principal renglón de economía. Por eso esperan estar al día con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. Hoy visitamos el sector de las flores. Las flores tradicionalmente hacen parte de los sentimientos del ser humano y es difícil imaginarse una fiesta de amor y amistad sin ellas. Gracias a la apertura anunciada, muchos emprendedores turísticos están listos con sus ofertas comerciales. Nosotros como empresa nos estamos preparando todo lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad. En este momento ya presentamos ante la administración municipal y la plataforma que tienen habilitada para este tema. Montamos todos los debidos protocolos, ya nos hicieron las visitas y estamos a la espera de la autorización formal para poder dar apertura. A partir ahora del 18 de septiembre vamos a tener mayor prioridad ya que tenemos sitios con mucha circulación de aire y esto pues es muy ventajoso para de pronto que no se presenten aglomeraciones y que no hayan contagios de COVID-19. Las flores en Chinacota están listas para llegar a las familias en esta fiesta de amor y amistad. Muy fuertes con todo este tema, trayendo nuevas variedades, tratando de que obviamente el producto sea de mejor calidad. Entonces seguimos trabajando con todo el tema de floricultura que es algo que siempre nos ha caracterizado a nosotros acá en Sabora Mí y ha sido una de las plataformas por las cuales más nos visitan por tener ese contacto natural. En los próximos días conoceremos las directrices de la administración municipal en el tema de las cabañas y demás ofertas turísticas de este municipio. Información desde Chinacota, en Oriente Noticias, estamos informando...